Están en la otra clase Ah, ok, ok Vamos a esperar, vamos a esperar Chicos Good morning, José Good morning Good morning Chicos, ustedes saben de quizzes De quizzes Quizzes Esta aplicación ¿Estaban de quizzes? ¿Quizzes? ¿Quizzes? Bueno, esta aplicación es nueva A ver, quiero intentar jugar con ustedes Esta aplicación Quizzes ¿Qué es quizzes? A ver, vamos a ver Quiero que ingresen aquí, chicos A ver, un momento Ingresen aquí Pueden entrar de la computadora Pueden entrar desde Segurar Lo bueno que quizzes No tienen que ver la pantalla Ok, entran aquí, chicos Entran aquí Ok Entran aquí, chicos Quizzes Es lo mismo que Cajut Pero no es, digamos Que más este Es para ustedes No es tanto Compensión al mismo tiempo Si no es que ya Primero gana Ok Chicos Ingresen ahí ¿Ingresaron? ¿Ingresaron? Es diferente Ok Es diferente Ok, chicos Voy a compartir pantalla Entran en el link Entran en el link Y luego pongan el código Y luego pongan el código Pongan el código Pongan el código Este Vamos a ver Toda la pantalla Toda la pantalla Vamos a ver Chicos Ingresen en ese código Por favor Ingresen aquí En quizzes.com Y ingresen En esa parte de aquí Ok Bueno Acá Acá ha estado Lo que es cuarto B Cuarto B Ahora vamos a ver Lo que es cuarto A Ok Vamos a ver Entramos Ulises.com Chicos Entran aquí Chicos Entren en este link JohnMyQuizzes.com Y luego Entren en este código Ok Empezamos chicos Chicos Empezamos ¿Somos cuántos? Somos 14 Vamos Chicos 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 Entren en este código JohnMyQuizzes.com Entren Entren en este código JoyMyQuizzes.com Ok Y luego pongan este código Chicos Pongan este código Por favor Entren en el fácil Es más que todo Más fácil Ok Ahí está Ahí la primera Thais Ok Pongan este código Chicos JohnMyQuizzes.com Y luego pongan el código Entren aquí Y luego pongan Este código O para que sea más fácil Para que sea más fácil Voy a copiar El link directo Con el código Ingresan por aquí Ok El chico Ahí está Ingresan aquí Ingresan aquí Ingresan aquí Directamente Ingresan aquí Más directo El link que he deseado Le he pasado Directamente Está con el código Solamente Pongan su nick Ok Vamos Vamos guys Ok Muy bien Dancing sluts Swaring penguins Houting tortos Chicos Ok Ok Adá Muy bien Chicos El quiz No necesariamente No necesariamente Este Tiene que ver La pantalla Ahí Le va Le va a aparecer La pregunta Sin la respuesta Más directo Ok Chicos Es sobre Routines Acuérdense Sobre Routines Brush my teeth Wake up Get up Go to school Come my hair Come Come my hair Sepear Mi cabello Sepear el cabello Leave my home Half a shower Half a shower O half a bath Cuando están No tienes a bath Luego es este Por ejemplo Ah Get dress Get dress Cuando se va a poner Cuando se va a poner La ropa Get dress Get dress Ayer lo vimos Se acuerdan Get dress Cuando se va a salir Al colegio Go to school Ok Go to school Cuando estás Un paradero Go to school Ok Chicos Somos 14 Nada más 21 Chicos Somos 20 Por favor Ingresen Ingresen Chicos Ingresen Ahí está el código John quizzes Con el último código Con el link Que les ha dado En el chat Ahí ingresen Y pongan su link Ok Swaring penguins Harking turtles Where Wook slots Break chickens Dice Pollitos bravos Ok Dancing sluts Ok Caracoles Caracoles Y bailarines Lazy squirrels Ok Acá dice Cardillas presosas Ok Lazy Bebé Vamos Vamos Chicos Vamos Ok Profe Muy bien Perfect Profesor Puedes Le daré el link De nuevo Se me acaba de perder Ok Te envío el link Nuevamente hija Ok Perfect Ok Acá está el link Listo Ya está Soaring penguins Soaring penguins Harking turtles Work slots Break chickens Dancing sluts And lazy squirrels Ok Chicos Somos 21 Debe de 3 más Por favor No vienes Chicos Acá no hay problema Como el kahoot Ok Acá no hay que decir Que no tengo No puedo jugar kahoot No tengo nada Acá es más fácil Acá solamente En su misma computadora En su misma computadora Pongan el link Que ahí juegan Al mismo tiempo Ok Acá no es que Tengo que tener Un celular Nada Acá es más fácil Acá todos pueden jugar Ok Con ese link Porque acá En quizzes A ustedes les va a aparecer Las respuestas Y las preguntas También La pregunta Y las respuestas Así que No es necesario Ver En la pantalla Ok Chicos Falta más Más alumnos Falta Son 24 Son 24 Chicos Por favor Falta más Únanse Únanse Chicos Únanse Por favor Chicos Chicos Por favor Ahora sí Ahora Tenemos que Avanzar Chicos Cristel José Ángel Nadir Dominic Chicos ¿Están todos? Leimi ya Leimi entró Perfecto Leimi entró Profe Yo no estoy ahí No me entró Pero No me llegó nada Ok Te envío nuevamente El link Obviamente Nuevamente Te envío Debes enviar el link Ok Este es el link Este es el link Entra ahí Entra ese link Entra ese link Entra ese link Entra ese link Chicos Ok Ya está Nadir Muy bien Nadir Ahí entró Ya pronto Tenemos un ratito Ya listo 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 A ver Vamos a ver Ya está Listo Ya está creo ¿No? Son 20 Ah no Mariana Ahí está Mariana Mariana Hay otra Mariana También Ok Chicos ¿Ya está? Espera Ok I wait for you Ada Muy bien Hay dos hadas Ok Muy bien Empezamos No Falta Quiero dos ¿No? Falta Oh Falta Falta cuatro Chicos Falta tres Vamos Vamos Te espero Te espero Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Vamos 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 Están de acuerdo Con sus equipos Está bien Están de acuerdo Sebastián Mariana Dominic Estefano Taiz Ada Leimi Ada Gabi Alonso Mariana Nadir Gabriel Kiara Ale Y José Ángel Nadir Dominic D'Angelo Ok Hay dos Nadir Que jero Ok And Cristel Brisa And Alice Ok Vamos Ya está ¿No? Ya está Empezamos Here we go Vamos chicos Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Está? Ah ok Ok Let me Here we are Here we are Let me Please Hurry up Hurry up Ok Ya está Let me Tú estás Acá ¿No? Tú estás Ahí Ya estás Aquí Let me Ya está Ya está Ok Si Ya estás Acá Acá Dice Let me Aquí Dice Let me Acá Está Let me Mira Let me Si Estás Ahí Ok Empezamos Chicos Empezamos Empezamos One Chicos Todos pueden Jugar ¿No? Porque Quiz es más fácil Ahí no tienen que ver No tienen que ver La pantalla Nada De frente Directo Ok 1 2 3 Here we go Go Vamos Chicos ¿Cómo se va a hacer? No No Está bien Todo Te gusto Vamos Vamos Por eso Vamos 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 chicos, Reggie está bravo, vamos, 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 oh, Lazy, vamos, 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, tienen poderes ahí. Ahí tienen poderes. Tienen poderes. Ahí sí. Chicos, vamos. Tenemos hasta las 11 y media, chicos. Here we go. Ok? Ok. Oh, my God. Rightos, racons. Raccoons. Raccoons. Raccoons es mapache. Raccoons. Mapache. Raccoons. Raitos, racons. Raccoons. Raccoons. Raitos, racons. Dominate. Ok. Ya está. Vamos a chuflar. Vamos a chuflar. 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 Generally. One, two. Wow. Vamos. ahí está el link ya está ya está link te envié el link en el chat uva uva robin leim ahí está chicos please ya está otra vez ok ya está listo listo chicos si tienen programas con su internet usan su celular como la vara puede ser que sea más rápido ahí está también ahí está el link en el chat en el chat vamos guys 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 ok guys bye guys ok guys are you ready chicos están listos ya están ok perfecto pero acá veo que ok perfecto ya está ahí está espera que ahora sí estoy registrándome ok ok i wait for you i wait for you i wait i wait you i wait for you i wait for you voy a esperar por ti i wait for you hasta las 11 y 20 porque no tengo ok 11 y 20 guys 11 y 20 chicos ok ok chicos en el otro en el otro creo que voy a hacer cajón mejor más rápido ok chicos a ver chicos entren por favor yo hago my quiz dot com son las mismas preguntas chicos las mismas preguntas las mismas preguntas pero pero ya obviamente tiene más chances para responderlo bien ok listo empezamos here we go empezamos chicos todos pueden no ok ok porque si no van a decir que no no van a estar incluidos en el juego chicos chicos ya está quedan 10 minutes left 10 minutes left 10 minutos quedan ya está creo chicos chicos no los escucho si capitán estamos listos no los escucho ok guys listos listos vamos ya está empezamos todos no todos pueden todos chicos no no interrumpan si no pueden en la en la mitad por favor estoy diciendo que todos pueden d'angelo muy bien d'angelo d'angelo puede muy bien ahí quiero ver en el chat ya para para empezar chicos ya ya listo listo empezamos empezamos chicos somos 24 pero faltan 2 que raro que extraño faltan 2 personas faltan 2 personas ok ok empezamos chicos no tenemos mucho tiempo empezamos ok el código está en el link ok empezamos 1 2 3 empezamos chicos todo bien quiero ver una alguien que escriba ok ya 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 perfecto perfecto chicto esta ok here we go here we go next stop vamos hola misma pregunta chicos no se que que hola misma pregunta empezamos porque Bueno, creo que al final ya tomamos la ventura mejor, bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, bye bye.